Venecia, inundada al 70% del mal tiempo y las inundaciones han dejado sumergida casi dos tercios de la ciudad. La crecida de la marea en Venecia, conocida como Aqua Alta, alcanzó el domingo un metro y medio sobre el nivel del mar. El norte de Italia se encuentra en estado de alerta por el mal tiempo.